¿Qué es el primer trabajo discográfico? Sí, este primer trabajo discográfico se me ocurrió llamarlo así por una nueva figura emergente en el universo flamenco, que es la del artista que expresa flamenco a través de un arpa, que es algo que hasta ahora no había acontecido. Teníamos a los cantadores, a las cantadoras, a los bailadores, a las bailadoras, pero este instrumento milenario, vaya usted a saber por qué, estaba fuera de nuestra expresión artística y cultural y yo me enamoré del arpa y quise que formara parte de este código con el que nosotros hablamos aquí en Jerez y en Andalucía y ya en el mundo entero. Pues fíjate, simplemente por el sentimiento que me brotó al verlo, vi un artista callejero tocando el arpa en la calle, en Irlanda, yo estaba de vacaciones, y me enamoré del instrumento y sentí que era un instrumento flamenco y que se podía hacer también flamenco con él. Me despertó esa curiosidad de cómo sonaría eso por soleá, por seguirilla, por todo lo que conocemos. Pensaba que sentí que era un buen maridaje y también pensaba, con lo bien que canta la gente en mi tierra, como esto se le una al cante, yo creo que puede quedar sensacional. Pues la verdad es que es lo que te estaba diciendo, ese amor y ese hechizo que sentí con el instrumento es lo que me llevó a querer encontrar el flamenco en él. Y fue un camino, no fue fácil porque intenté encontrar a ver a alguien que hubiera hecho flamenco con arpa, con un código, con un lenguaje flamenco, y no encontré nada. Entonces no había una referencia anterior o una fuente en la que poder fijarme y de la que poder partir, sino que había que empezar desde cero. Entonces eso fue muy difícil, pero también muy bonito, también muy apasionante, y un camino solitario, pero muy creativo. Hay técnicas, por ejemplo, el trémolo, que lo escucho y lo he buscado en el arpa, donde puedo hacer ese efecto para que suene eso. Digamos que la guitarra flamenca o el flamenco tiene un código, tanto de preguntas, respuestas, un lenguaje con el cante, tanto como de recursos a la hora de montar una farseta. Tú tienes alzapúa, tienes trémolo, tienes rajeo, tienes una serie de recursos. Entonces esos efectos sonoros, si los he buscado en el arpa, intentando que tengan su propia personalidad adaptada a lo que el instrumento te ofrece, a las posibilidades que el instrumento ofrece. En particular, para que suene a un arpa flamenca y no a una guitarra, porque el arpa tiene sus propios recursos que ofrecer. Por ejemplo, en el toque por Soleán, si está muy agudo el cante, en el caso de las mujeres, el guitarrista se queda sin traste, se queda sin mástil para poder acompañar, y entonces tiene que coger otras posiciones. Eso en el arpa no pasa. Entonces ahí tiene un recurso que es propio y característico del arpa. Las dos manos comparten ciertos recursos, pero la mano izquierda es muy importante, porque la mano izquierda es la que va cambiando los levers, que esa es una de las dificultades del arpa. Tiene un cuello con unas clavijas donde vas levantando, porque cada cuerda tiene dos sonidos, y depende de cómo tú lo combines, encuentras la sonoridad flamenca, por arriba, por medio, de granaina, por mayores, hay varias. Entonces, eso tienes que tener una claridad de dónde están las cosas y de por dónde va el cantador o la cantadora para anticiparte a compás y poder estar en tu sitio. La primera cantadora que yo acompañé fue la Macana. Sí, en el Villamarta delante de 1.500 personas. O sea, pues mucho orgullo en el sentido de un honor de poder acompañar a un artista de ese tamaño y mucha responsabilidad también. A ver, aquí vamos a intentar dar lo mejor que hay en una para que lo disfrutemos todo. También fue una alusión muy grande, porque además, bueno, es algo que he visto desde niña aquí y fue un honor realmente poder estar poniéndole música a ese evento, claro que sí. Que el flamenco es infinito y lo sigue siendo y que no todo está inventado y que hay todavía muchos horizontes y muchas cimas que alcanzar. Cuando la gente piensa, no, es que ya está todo inventado, pues no. O sea, aquí el flamenco posee una riqueza y una diversidad enorme y la sigue teniendo, porque ahora incorpora un instrumento que hasta ahora no lo había hecho, o sea, con un lenguaje y códigos puramente flamenco y bueno, pues aquí está. Sigue, sigue evolucionando, sigue abriendo puertas, sigue ganando tamaño. Va a ser un recorrido de composiciones propias, pasando por los estilos flamencos más representativos, por así decirlo, porque decir flamenco es como decir Europa, o sea, eso es enorme, ¿no? Pero hablamos de Seguirilla, de Soleá, de Rondeña, Granaina, Tientos Tango, los palos más representativos, Bulería, o sea. Hombre, para mí todas las personas que han querido colaborar, que siempre desde el primer momento han sido con un sí rotundo y dando todas las facilidades del mundo y poniéndose en actitud de agradecimiento por haber querido contar con ellos, la verdad es que yo estoy súper contenta. Ya te puedo contar que está Jorge Pardo en el disco colaborando, está también Jesús Méndez y más artistas que todavía no te lo puedo contar, pero irán llegando. Sí, sí, porque, ¿sabes qué pasa? Que a mí el flamenco, a mí lo que más me gusta del flamenco, me encanta todo, pero lo que más me gusta del flamenco a mí es el cante. A mí me hubiera encantado ese canta ahora, pero no tengo herramientas. A mí me hubiera encantado poder cantar, tener todo aquí y poder expresar flamenco, pero bueno, pues no fue así. Y he escuchado mucho cante siempre, escucho mucho cante, soy muy aficionada y claro, es inevitable que saques las melodías del cante con tu instrumento y que luego las adornes y salga una falseta, que recuerda y evoca a la soleada tal. Claro, si es que es lógico, si a veces cuando componemos los músicos no entendemos y me suena o me recuerda a no sé qué, claro, porque eso está ahí en tu cabeza dando vueltas. Es como cuando te pones a leer poesía y terminas escribiendo poemas, claro, es que una cosa lleva a la otra. De hecho, para mí, esta experiencia del primer trabajo discográfico lo que más me estoy quedando es que para componer realmente componer es un ejercicio de escuchar. Más que de estar generando tejido musical a base de tocar, se trata de escuchar porque generar los que tenemos esa comunión con el instrumento generamos a diario, pero hay que parar a escuchar y hacer un trabajo de selección y de armar las cosas con sentido y con gusto y con... para que organizar todo eso y eso estamos hablando de escuchar. Es como que al final la creación sigue siendo, sigue demostrando una vez más que es esa unión de contrarios, ¿no? Como no se puede escribir poemas si no lees, no se puede componer una falseta si no escuchas. Como no hay noche sin día, como no hay... O sea, la creación siempre es esa comunión de opuestos. Pues esta cita es en un día muy especial porque es el Día de Andalucía, lo cual a mí me encanta que en un día tan señalado y tan... tan bonito y tan especial vayamos a tener este evento. Vendrá Jesús Mente de Artista Invitado en Perico Navarro con las percusiones y Marta de Troya al baile y voy a mostrar las varias arpas con las que estoy llevando a cabo este proceso creativo del disco que cada una me da una cosa distinta y ahí ando porque es un proceso vivo. El disco lo vas haciendo pero cuando llegas al estudio de grabación te das cuenta de que la tecnología misma está dentro de ese proceso creativo porque el micro también colorea y es como el barniz en la pintura. No lo puedes dejar pasar desapercibido. No es solamente... Entonces también requiere su escucha y su... Todo es un proceso creativo vivo. Tienes una pieza en tu casa compuesta y cuando vas a grabarla depende del arpa, depende del micro, depende del artista colaborador que venga va tomando su propio sitio y va cogiendo su propia forma y está vivo, está vivo. La música está viva, no es una cosa, no es un objeto... Lo estará a Jerez. Muchas gracias.